Autor de varias obras publicadas como El Hechizo de la Mujer Dragón, Exquisita Tortura y Caleidoscopio. Además ha colaborado en obras colectivas como Cuentagotas, Relatos Express y Crónicas de Miedo. Finalista de diversos premios literarios, actualmente imparte talleres de narrativa y colabora en distintos medios de comunicación. Démosle una cariosa bienvenida. Buenas tardes, gracias a todos por asistir esta tarde aquí a este evento tan maravilloso.